Años de historia se presentan aquí, es un gusto que esté con nosotros, mexicano de Cepa, con ustedes, el señor Nalo Dora. Con el corrio de Monterrey. 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 No me acordó yo de ser de norte, del nuevo samecito, por que le hay en el monte. Me voy a darle un ser más querido, por ser el más rico que el Señor. Tierra de un bello, soy. Es por eso que el sol era el bello, esa tierra de sueños que se llama Ruedo de los ojos. Tierra de un bello, es por eso que el sol era el bello, que el sol era el bello. Es por eso que el sol era el bello, que el sol era el bello, que el sol era el bello. Tierra de un bello, que el sol era el bello, que el sol era el bello, que el sol era el bello. Tierra de un bello, que el sol era el bello, que el sol era el bello, que el sol era el bello. Tierra de un bello, que el sol era el bello, que el sol era el bello, que el sol era el bello. Tierra de un bello, que el sol era el bello, que el sol era el bello, que el sol era el bello. Tierra de un bello, que el sol era el bello, que el sol era el bello, que el sol era el bello. Tierra de un bello, que el sol era el bello, que el sol era el bello. Tierra de un bello, que el sol era el bello, que el sol era el bello, que el sol era el bello. Verdad de Dios que sí El perro de la pilla Y en su canorama Cuando empieza anoche Es mi tierra Lista sustancia Y que lleva forma presidencia Señor Si el ánimo de rey